Y este tema va dedicado para todos los que alguna vez su primo corazón roto Hice algo como... Lo que daría por volver a cuando es que tú me querías Llego a casa y cada vez está más fría Y mi cama hoy se siente tan vacía No mentía cuando te decía tú y yo No quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y traemos el invitado especial Un fuerte aplauso para el pintor Y estar contigo se siente como un hogar Las noches son más frías cuando tú no estás Me duele pensar que otro ocupe mi lugar Y aunque quieras sudar No mentía cuando te decía tú y yo No quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada Y que me falte todo y no tenga nada Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada No, 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 no. ¡Gracias!